Creo que he entendido la pregunta y es si asumo la responsabilidad del Gobierno. Le digo que asumo toda la responsabilidad del Gobierno. Y tengo una sensación con ustedes. Para ustedes la pandemia no ha sido ni una crisis sanitaria, ni una crisis social, ni una crisis económica, sino básicamente una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno. Cuando su socio, que es además una escisión de su partido, reivindica aquí en sede parlamentaria a los gobiernos de la dictadura frente a este Gobierno y cuando ustedes no han sido capaces de demostrar la más mínima lealtad de Estado, creo que revela la situación decadente y patética de la derecha española, señoría. Señor García Egea. Señor Iglesias, hay que salir más, que España es muy diversa en los acentos y hay que aprender a entender todo. Señor Iglesias, España… Suma en dos semanas tantos casos de coronavirus como Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Sabe por qué? Porque a un italiano que viene a España no se le obliga a hacer ningún test, pero a un español que va a Italia sí que se le obliga a hacer un test. Y entiendo que usted no esté en esto. Usted está en sus líos y en sus escándalos judiciales que le tienen muy ocupados. Por eso, quiere usted meter la mano en los jueces con la ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera, pero el mejor banquillo de la política española. Por eso, cuando ustedes gobiernan, las preocupaciones de los españoles cambian. Normalmente los españoles están preocupados por saber dónde va de vacaciones y ahora los españoles están preocupados por saber si cuando vuelven de vacaciones su vivienda está ocupada. Con esa excelente vocalización y esa voz campanuda, debería de recoger la mano tendida de Pablo Casado, que ha propuesto en la Cámara una ley antiocupación, que es la única esperanza de miles de españoles para que al volver a casa no haya alguien en su vivienda. Yo entiendo que usted no tiene este problema, pero hay mucha gente que sí lo tiene. Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la foto del IBEX. ¿Se le acaba el tiempo a usted y a su Gobierno? ¡Tic-tac, señor Iglesias! Señor vicepresidente segundo del Gobierno, silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señor García Gea, a mí su acento me encanta, pero cuando habla usted muy deprisa me costaba entenderle. Esta vez creo que le he entendido bien. Fíjese, anoche le escuché a usted, porque estaba viendo el intermedio, en una pregunta que le hicieron. Le preguntaban por David erguido de su partido y usted contestaba hablando de mí. Me pareció no solamente a mí, sino a buena parte de los periodistas de este país, de una desfachatez sin precedentes. Recordé también a la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que parece que la tienen ustedes castigada en YouTube, que cuando le preguntaban, por lo visto, por Rajoy, respondía no sé qué de su perro. Y me llamaba la atención la desfachatez que tenían ustedes. ¿A qué responde esa desfachatez? A que ustedes se creen, señor García Gea, que las instituciones de este país son suyas. Por eso crearon una estructura mafiosa de policías, para perseguir a sus adversarios políticos y para tratar de tapar sus casos de corrupción. Y por eso, porque ustedes se creen que las instituciones son suyas, pretenden utilizar al Poder Judicial para atacar al Gobierno y están bloqueando su renovación de la manera más patética. Lo que ocurre, señoría, es que esa desfachatez no revela ya su poder, revela su impotencia y su decadencia. Les quedan a ustedes muchos, muchos, muchos años en la oposición.